¡Gracias por ver el video! Porque está Inova Merino, está Ana Sierra, en el otro veo a Gemma, están a Tamara, se ven en ataques, la mujer gol. Esclavillada la portera que para no detener el juego. Yo creo que una de las cosas que nos gustan mucho a la espalda, entonces yo creo que es interesante poderte juntar. Y bueno, vaya golazo. ¡Gracias por ver el video! 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 bueno veremos si es cierto no suelo fallar son muy muy buenas de cara a portería si es que la ven con una facilidad tremenda ahí va yema vaya golazo de yema ha hecho bueno hasta buscar el revés y tirar vaya golazo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!